Ay amor, regálame un celular acá en Movilquilla. Mi amor, ¿y cómo piensas pagarme? Amor, con lo que tú siempre has deseado. Con el beso negro. Claro, gordo. Qué rico, vamos. Vamos. Buenas, bienvenida a Movilquilla. Chica, regálame un celular para esta ceniza. ¿Qué celular necesitan? Ay, yo quiero el X. Dale todo lo que ella pida, todo. ¿Y cómo tienen las bandas? Como tú, mi amor, abierta. Ay, gordo. Ay, qué emoción. ¿Y por dónde lo cargo? Hay que introducir el cable por debajo. Relájate que yo te lo introduzco. Ay, gordo. Amor, ¿estás preparado? Mi amor, hasta más, hasta que huela a caucho quemado. Bueno, coge tu beso negro. Suéltame, bolida. Gastón. Que pasarte, gorila. Ay, no. Carajo, gordo, mira esa belleza, ve. Pon de modo defensa Senegal. El caballero con su espada conquistó una nación. Pero tú con tu mirada conquistaste mi corazón. Y yo con mi espada conquistaré ese botón. ¡Ey, gordo! Bien, 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 melo. Donde bailamos el sabor se siente entero. Los negros te hacemos, que te sueltes el pelo. No joda, gordo, perdió Colombia, ¿eh? Estamos, melo. Estamos, melo. Mira, 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 mira. No joda, gordo. Ponte modo, mira. Ya. Mi amor, tengo dos cuentas de ahorro. Occidente y Avevilla. Acompáñame a Bancolombia para que me cocine tu bolilla. ¡Ey, gordo! Sabes que yo quiero que danzando toque el suelo. Así se ve en el aguacero. Me he visto bien malo. ¡Gordo! Te lo he estresado. Te vas a acabar la yeme el dedo que tanta cuenta saca. Papi, estoy embolatado. Las cuentas no me dan pura pérdida, nada de ganancia. ¿Y esta vaina qué es? A lo arcaico. ¿Vos de esa vaina? ¿Por qué no te escribes a pirpos.com? Ay, ¿eso qué es? Es un software donde puedes llevar la facturación, hacer pedidos y llevar el inventario en tiempo real. Y además, ¿sabes si la caja te está robando? Interesante. Me voy a suscribir. Excelente, papi. Mi amor, ¿me regalas una gaseosa? Un perro alemán para mí. Y un sencillo para ella. Estoy en medio de un triángulo. ¡Arme viene el jefe! ¿Cuánto han vendido hoy? Jefe, nadie ha venido comprado y no he vendido nada. ¿Dónde lo viste si llevo la facturación en tiempo real? Jefe, que se vaya la luz y yo le estoy robando. ¡Coño, me pillaron! ¡En un triángulo! Jairo, ya estoy aburrida de tus cachos, Jairo. Parezco porra. Lejas decirte lejos. ¿Qué te crees? Yo me voy a con WhatsApp. No sé, no sé. 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 no me llame mujer y yo mejor dime que ando con otro dios medes la blanquita los martes los jueves papi qué preocupado es el hijo pero no sé cómo hacer para que afloje a pibete y ve a don camarón le sampa un cóctel y esa vía afloja porque afloja vaya de una bienvenidos a don camarón amigos me regalas un cóctel y un ceviche por favor mi amor regalame un momentico ya ven que cevichito mami perdón que qué rico está el ceviche me siento las orejas caliente nada más las orejas y amor y como tienes el botón apretadito sí sí pero me lo voy a soltar porque esto no queda hay gordo yo mejor me voy porque tú siempre pensando en otra cosa o daniel cevichito y el cevichón que voy con la copa en la mano oye mi aleja me ha tocado mendigar oye mi aleja me ha tocado mendigar pa' poderte yo dar un cipote regalito tú me pediste un cipote celular tú me pediste un cipote celular yo lo voy a averiguar pa' ver si lo tienes mi hijo que quieres tú un iphone 7 yo diga algo barato un 10 en 9 algo bien baratito un x5 tengo una obra una obra 2 y allá viene mi aleja allá viene mi aleja allá viene mi aleja allá viene mi alejita allá viene mi alejita aleja 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 que te pasa ni morar mi celular te amito yo te dije alejando que me pelabas en el carro para mí a ver en mi celular no monto la foto de taj en cuero aleja 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 mamá te huele a un café a mí vamos por el doctor alberto franco tómate ese vamos doctor el doctor alberto franco donde esta no se encuentra pero yo soy su asistente ¿En qué te puede ayudar? Doctor, necesito que me colabore ahí y me dame un tratamiento, una limpieza. No, 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 no hable. Ya me imagino cuál es un problema de la comuna. Caballero, listo. Terminamos el procedimiento. Muchas gracias, doctor. ¿Qué le hizo? Le hicimos un blanqueamiento, le sacamos unas muelas que tenía atrofiada y de última le hicimos un trasplante de hígado. Muchas gracias, doctor. Que esté bien. Que vuelva. Mami, ese doctor es excelente. Mi amor, me daba pena preguntarte delante del doctor que parece un poeta. Soplan a ver. Aliento mentolado, dientes monocuco. Con esa sonrisa se me para hasta el manduco. Mami, no te busca.